¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, me da vergüenza aparecer aquí después de tanto tiempo de tener el canal tan abandonado pero es que, bueno, este vídeo va a ser un poquito largo porque voy a hacer un resumen de todo lo que tengo ahora y lo que voy a ir subiendo recientemente Como podéis ver, o sea, tengo aquí una estantería nueva y he montado ahí otra más Empezando La cosa de con los Ancistrus acabó mal porque se me acabaron muriendo, ¿vale? Pillaron punto blanco, que pasó que solo tenía ese acuario con los peces de fondo y fueron a por los machos, el punto blanco les acabó acribillando de tal forma que se acabaron muriendo yo creo que del sufrimiento y solo se me salvó la hembra que era con genética Snow White así que no sé si en verano pillaré unos Ancistrus Snow White juveniles y bueno, ahora voy a hablar más o menos de lo que tengo aquí preparado pero poneros cómodos porque esto va para rato, va para rato porque tengo una montada aquí que ya veréis bueno, esta es mi estantería de mis reproductores ahora les vamos a ver uno por uno bueno, a este se le compré a una chica de aquí de Burgos y al final no me convence mucho para criar pero bueno, ahí le tengo este amarillito se le compré a Tere muchos la conoceréis del mundillo ahí le tengo también, ahí me sigue aguantando a ver si le consigo reproducir ahora con unos placats este Hal Moon que bueno, tiene la cora bastante jodida porque en la puesta la hembra se la comió entera y ahora la tiene relativamente bien pero vamos, se la machacó a ver Majillo, que te vean un poco ahora he puesto el foco manual porque con el automático era imposible bueno, como veis es básico bueno, básico, me refiero a que es normal el pet y bueno, este ya es papá luego os enseñaré la hembra con la que le he juntado este Mustard Gas me gusta mucho pero no he conseguido sacar a las crías delante todavía dos intentos y nada, a ver si yo la tercera la vencida tenía un tiempo, muy majete el hombre bueno, este corona también color básico les pedí algo más especial pero me trajeron el básico así que nada esto le tenía para juntarle con las coronas que conseguí sacar al final de mis vetas anteriores que uno se murieron porque todos los que había al principio o sea, se murieron tuve muchos problemas o sea, fatal era cosa del agua, algo pasaba ahora no se me muere ninguno al final lo he conseguido pero en esa temporada, o sea, en un mes les pedí casi todos todos los ejemplares que veis en los anteriores vídeos o sea, están muertos este también es un padrote este le viene y me encantó me parece un color chulísimo y la verdad es que me ha sacado unas crías bastante chulas que las vais a ver ahora la más fancy y bueno, es muy bonito bueno, vamos abajo y tenemos a este guapetón que quería reproducirle pero ha pasado bastante tiempo y no sé qué tal va a estar para reproducirle también me le dio Tere es precioso este se llama Cooper parece que es un pedazo de beta es enorme bueno, este blanco le compré en la tienda me lo trajeron especialmente para mí y era enano y se ha quedado enano o sea, no sé si le juntaré al final con una hembra blanca que tengo o este o a Cooper luego este Fénix Fénix 2 porque el Fénix original se me murió de hidropesia y le vi a la tienda y le acabé cogiendo por nostalgia este ahora tiene ha preparado un pedazo nido ahí ahí le tiene bueno, este es un doble cola que no creo que le reproduzca pero porque no es que me gusten mucho los doble cola pero como pedí Hadmoon y trajeron estos pues ya me le llevé un poco por compromiso pero ahí le tengo también bueno, estos son míos criados por mí este os le tengo cariño porque nació el mismo día que yo el 20 de mayo nació este con su hermano que son los únicos que me sobrevivieron y se han quedado muy chiquitines pero ahí están porque yo tengo un problema para que me crezcan no sé por qué tengo que probar el higado de pollo ya lo sé bueno, este pobre antes era rojo y azul y ahora es de un color lila muy extraño como podéis ver pero es porque se le cayó la cola porque los Kili le acribillaron o sea, le dejaron comido entero o sea, daba pena sí, sí, los Kili los Kili que os voy a enseñar ahora bueno, como veis este tiene una energía súper agresivo este pez de hecho le separé de los hermanos porque era muy agresivo y tiene un genio pero como veis es chiquitín también le he dado pequeño ahora vamos con las hembras bueno, esta no es hembra es un macho que tengo aquí separado uno de los que me salió sin ventrales tengo ahí una cámara de enteras sin ventrales una faena, ya lo sé y de un color un poco normalucho aunque los padres sean amarillos pero ya veis al final la genética de las tiendas bueno, aquí está mi hembrita también se la compré a Tere y es la que quería reproducir ahora que yo creo que más o menos tiene poquitos huevos o sea ya lleva casi un año o así conmigo ya y no se ovan porque yo no les doy mucho de comer por si acaso se me mueren de tropeza porque como ya se han muerto tantos peces yo no soy de cebarles y prefiero que se oven solas así que a ver si hay suerte y consigo reproducir a esta que si yo quería conseguir los betas blanquitos bueno esta beta normal esta es un poco caprichosa porque solo come alimento vivo congelado el pienso dice que para ti para ti bueno esta es hermana del primero que os he enseñado esta ya sí que quería reproducirla con el mustard gas pero no he habido éxito así que está algo obada no sé si lo seguiré intentando o lo reproduciré con la apuesta que tengo bueno aquí está la dragona esta es la la única que me bueno no esta y la otra la única que me ha sobrevivido de unos regalos que me hizo Raúl que me regaló unos beta porque bueno un chico que me timo con unos beta y bueno se le ocurrió hablar con alguien que no me acuerdo ahora su nombre porque ha pasado bastante tiempo y me regaló unos seis peces de los cuales o sea se murieron bastantes ahora está pocha porque creo que tiene un hongo pero vamos tiene bastante tiempo esta beta y todavía no la he reproducido ahora ya se la terminó de quitar está mejor es que la metí en el comunitario y se conoce que le dieron caña se la infectó y digo esta es mejor en frasca la maja ya lo siento esta es la fancy a la que he reproducido con el azul eléctrico ahora vais a ver sus crías súper bonita aunque antes era blanca entera pero ha cambiado ahora se está volviendo descolorida y bueno esta es la otra que me vino con la dragona que fue un regalo también y esta es la mamá de otros que tengo ahí que os voy a enseñar ahora es la que he juntado con el halmun y bueno ahora os voy a enseñar mis preciosidades mirad que bellezas estos son los bebés de la fancy y de y bueno el azul eléctrico la verdad es que son preciosos o sea súper bonitos son halmun placard tenía unos 80 o así cuando les pasé aquí para que crecieran más rápido y bueno algunos habrán muerto no tendré los 80 ajustos como veis pocos han salido fancy o sea han salido todos con unos colores muy intensos mirad este me encanta seguramente este me le quede este de aquí ay que bonito a ver si consigo a ver si viene bueno este que veis clarito es el hijo del del halmun es de otra puesta el halmun y la placard aquí están todos juntitos mis preciosidades ahora ahora ay a ver si les pillo bueno ahí les tenéis alguno un poquito más feo pero sabe ahí yo creo que va a ser fancy pero ya veis que preciosos están o sea son preciosos los descoloridos estos son hijos de bueno del rojo y la otra y este es de ellos también de los eléctrico pero ha quedado sin color los entona ahí bastante la verdad estos que tengo aquí aparte en la paridera les tengo que engordar un poco y luego les soltaré son del halmun y la y la rojita también bueno la rojita la placard vamos a llamarla bueno ese ha salido como veis el pobre ya le vi que venía mal desde el principio pero yo no suelo matar a los peces y le saco a todos adelante como a este que tengo aquí ese pobre que tiene problema seguro que muchos que queréis ver tenéis estos bueno esos son chiquitines yo no soy capaz de darles de comer a otros peces ni nada yo les crio así que ahí está bueno ahora vamos a pasar a ver si me alejo fijaos cuantos betas que bonitos todos que bonitos bueno ahora vamos a pasar al resto de acuarios que como veis o sea hay bastantes hay bastantes bueno empezamos por los gupi esta línea los ramiretchi eléctric esta es una línea creada por mi que quería hacer el snow white modo enler pero no ha salido blanco puro está con naranjita ahí como veis esta es la la superviviente al ataque de punto blanco ahí está la hembra la hembra de gupi escondida porque la acosan mucho ahí tengo al otro beta nacido el 20 de mayo hermano del otro está ahí en plan pensando en sus cosas pero es bastante más activo no os penséis que se está sufriendo o sea está bien panado ahora no me ha visto bueno los ramiretchi azul eléctric ahí están esto ya sé que va a ser imposible criarles pero bueno son muy chiquitines me trajeron muy pequeñitos se han adaptado bien no he tenido bajas bueno aquí metí unos otros tres velo que ahora no va a querer salir ahí está metí tres y solo me ha sobrevivido uno a los dos días adiós a los otros super red velo ahí está ahora vamos con estos que se estaban peleando pues sí señores el mundo de los kilis me he metido ahora a probar la verdad es que este tiene un naranja bastante intenso bueno esta es una hembra anual no me acuerdo ahora la están atacando tiene una escama muy levantada es curioso porque la hembra la da mogollón de leches a esta y los machos no hacen nada pero la hembra de de los australes la tienen acribillada a la pobre bueno esta me nació en diciembre y solo me sobrevivió ella porque claro otra estafa más que compré unos huevos en mil anuncios me dijeron que había 30 me parece que estaba bien de precio y tal estuve mirando los huevos solo había 10 huevos y los cuales solo me eclosionaron esos 10 claro los metí en agua y había se murieron al poco igual se quedaron eclosionaron 10 sobrevivieron 6 o así es que yo creo que esta se come a los hermanos porque era más grande no sé por qué me da y solo quedó esta vamos mira ahí está la hembra la va a zurrar vale se hace bao cuando tiene eso a tope de hinchado o está zurrando al macho no me lo puedo creer cuando se le pone la boca así es que ha comido de más otro día la eche grindal o sea grindal larva de mosquito y estaba así con la papada bueno pues eso que otra temada más de la hembra esa gris que tengo ahí era una persona que quería quitarse los de encima y y bueno ni ni reconvencia ni nada porque el anuncio era engañoso no había 30 huevos pero en fin que le vas a hacer así que nada estoy probando con los kilis que hay otro macho que está por ahí escondido porque este le tiene acribillado que le voy a cambiar eh porque estás pegando esto no suele ser habitual no suele ser habitual esto que le está pasando aquí ahora suele ser habitual bueno el otro macho de australia le voy a pasar aquí arriba que esta cual va a estar sin filtros ni nada lo siento mucho ya es muy pequeño y los filtros que tengo hacen mucho ruido lo voy a poner a tope de flotantes y se nos acabó con cambios de agua bueno pasamos aquí está el otro Kili este es un simpaticón el macho la hembra no sale ni para atrás todo el rato escondida pero vamos simpaticón lo que yo os digo porque fue el que dejó acribillado a mi beta ahí le tenéis este Kili es enorme comparado con los australia pero como ya veis tengo la mopa abajo y no cría ni para atrás unos colores bastante bonitos y la hembra brilla por su ausencia si no echas nada no va a salir y la mopa es hundido porque no tengo nada para que flote todavía bueno este acuario está ahí con un beta le metí aquí para que adelgazase y nadase un poco el hombre porque estaba gordo le compré muy gordo y tan gordo que no nadaba nada ahora ha perdido algo de peso no está mal ¿qué pasa? tienes que saludar es muy bonito este beta pero yo creo que no me va a valer para reproducir es un poco apanarrado bueno este acuario va a ser para uno futuro guppi que me tienen que llegar este betita que en realidad es verde pero se ve azul es un poco apanarrado muy majo pero muy baguete bueno aquí tengo a mis beta que no consigo vender y por qué será pues por exacto porque no tienen ventrales y la gente ya me ha dicho que son muy feos que no quiere estos beta que si tengo otros que no sean estos pues lo siento pero aquí están aquí me los he quedado parece que el acuario está muy bien y muy sano pero no está lleno de alga la filamentosa que me está jodiendo todas las plantas dan asco la verdad parece muy bonito pero engaña tengo los los red normal que me cogí más que los velos porque eran más baratos y bueno de estos me cogí 6 me regaló uno y bueno uno se me murió o sea que solo tengo 6 así que ni pa' ti ni pa' mi bueno ahí están estos no ah si mis esta es la que voy a reproducir con el corona la gordota esta que que va a reventar que es hija de It y la morada que les trae mucho cariño pero nada aquí tengo machos y hembras todos juntitos viviendo felices ahora vamos pa' abajo bueno este acuario es más que nada capricho aquí tengo los escalares negros con unos guramis miel que pedí colisas amarillas pero llegaron guramis miel ok y y colisas azul cobalto creo que es y alguna hembra de beta de mis antiguas puestas esta es la hija de de los antiguos vídeos de criando abetes amarillos pues esto es lo que ha salido rojo ahí siguen ahí siguen dos de esa apuesta todavía y también tengo una corona que esa no se ha desarrollado tanto como las otras porque la separé por agresiva luego la metí aquí y parece que bien otra hembra que tiene una mutación que no la ha salido sin aleta está por ahí ¿qué pasa chicos? a ver no me he tenido suficiente con la comida bueno la verdad es que la combinación es chulísima sobran los beta pero ahí les tengo de momento porque no puedo juntarles con los de arriba porque el acuario es pequeño entonces de momento están aquí pero este acuario sería solo para los escalares y ese blanquito ese blanquito ahí está que pasa majo sería para escalares y y las colisas y los guramis que veis y ahora nos vamos para arriba vale y aquí ya de poca historia pues tengo una red cherry que no cría ni para atrás no me cría ninguna gamba pero bueno tengo el acuario sin limpiar tal y como hay que hacer con las gambas en plan las paredes llenas de musgo y tal ahí está una red cherry que por cierto los killis y en paticones el grandote el que atacó al beta me mató también una gamba a golpes sí bueno eso no va 80 veces pero ni una cría ni para atrás y ahí están también tengo aquí unas gambitas azules que me dio mi novio están por ahí ahí está otra mira está ahí en la aguilla este acuario es nuevo pero se ha llenado de alga y tengo unos guppies que están pachurrios como podéis ver son esos guppies que se quedan con el viente plano y como he visto que les estaban haciendo demasiado de acoso digo les voy a meter aquí con unos alevines que salvé esos cuatro y va a dar mi crogusano y grindal a ver si recuperan un poco porque no quiero que se mueran y bueno este acuario está un poco pocho va a ser también para unos guppies que me tienen que llegar tengo que añadir más luz y temas de plantas y tal pero estoy en ello y bueno aquí van a ir los killis de momento y bueno eso sería todo no me he dejado nada bueno que os ha parecido demasiado demasiada historia así da muchísimo trabajo pero bueno es un hobby y ya me lo paso muy bien así que nada prometo seguir subiendo vídeos o sea el parón que hubo en la cuarentena no va a volver a pasar aunque sea grabaré vídeos con el móvil o lo que sea aunque tenga menos calidad pero seguiré subiendo así que nada si habéis aguantado hasta el final enhorabuena y darle like por aguantar hasta el final nos vemos próximamente adiós